Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo eliminar todos los contactos en iPhone o en iPad. Si tenéis muchos contactos en vuestro dispositivo y queréis eliminarlos todos, ya sea porque vais a vender el teléfono o porque los queréis eliminar todos, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo, veréis que es muy sencillo. Bien, primero de todo nos iremos a los ajustes y ahora pulsaremos encima de general, encima de almacenamiento de iPhone y aquí buscaremos la aplicación de contactos. Como veis la aplicación de contactos tiene un tamaño de documentos y data de 7,2 MB, esos son el almacenamiento que ocupan todos los contactos que tenemos. Bien, podemos eliminar la aplicación, lo que pasa es que no van a eliminarse los contactos, entonces de este modo no serviría. Como veis abajo nos salen que de contactos e imágenes de contactos hay 6,2 MB. Lo que haremos es irnos a los propios contactos, a la aplicación de contactos y ahora lo que haremos es irnos a todos los contactos. Y ahora pulsaremos encima de cada uno de los contactos, pulsaremos editar, deslizaremos hacia abajo y pulsaremos eliminar contacto. De este modo iremos eliminando todos los contactos. Desgraciadamente Apple no nos da una opción para eliminar todos los contactos a la vez. Lo siento. Hasta luego, gracias.